Resulta que Cristian Nodal estuvo en un bar de Guadalajara echándose unos tragos y cantando. En el video se le escucha cantar el tema de Acá Entrenos de Vicente Fernández, el cual Cristian interpreta con un hombre que intercambia el micrófono en varias ocasiones y esto fue lo que sucedió. ¡Eso es mi amigo Cristian! Gracias a Dios. ¡Eso es mi amigo Cristian! ¡Chinga tu madre de vida! ¡Eso es mi amigo Cristian! 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 ¡Eso es mi amigo Cristian!